y el hombre y ten quien dice Rebí fue enterrado apenas con un sardín como mortalidad porque debía amar lo que moda vanash azar huate no es la misma forma que el enterrado vestido con esas ropas vas a levantar en tejía tomitim son otras que Hashem va a hacer entonces no es necesario que esté ya bien vestido lo entero y dicen la forma que está vestido no entero así se levanta en tejía tomitim una barata en nombre del binatán dice como que se levanta con la misma ropa con la ropa que se levanta con la misma ropa con la ropa que pasó enterrado con él y resucita con esa ropa que Hashem va a resucitar los muertos de la materia va a colocar en Xamá y van a se levantar que moremos que dizer con la misma ropa vestido así como falleció entonces pregunta como Rebí va a explicar Antolinos Sha'al de Rebí Antolinos Mashmok en general Antolinos o César de Roma era mucho amigo de Rebí le preguntó para Rebí también va a dar para él ropas también va a dar para él ropas Hashem da ropas nuevas Rebí Ohaná ordenó en el Testamento cuando falleció Marluchuni Bevardi Kaya me enterran con ropas coloridas parecidos a Tijelet azul lo jivrim no blancas velojveni no pretas porque Inca me viene sadiquea porque no sé cómo voy a ficar con quién voy a ser enterrado de Nola Mahomet si voy a estar entre los sadikim lo nivhat que no tenga vergogna si voy a estar de preto y si voy a estar entre los sadikim lo nivhat también no me voy a mergognear si voy a estar con blanco dentro de Ugeinam Rebí Ohaná me fkada y bushin jivrim hafitim el Rebí Ohaná falou me enterran con ropas blancas y bien hafitim dice roja incosturadas y premoséplica pasadas a Mrein le preguntaron para el Rebí Ohaná Umá at tab min rabach vosé mejor que su Rebí No Rebí Ohanán que vosé pide con ropas blancas Amal al Umá ana bahit be abwadai y que he voté vergogna de mis atos que dice Reb se que teño mis vot y voy a ir con los sadikim por eso me enterran con ropas blancas me enterran con ropa que costumo usar me enterran con ropa que costumo usar para cuando vea Mashiach luego puedo levantar estando de lado y ya está vestido con zapatos prontos si por allá ahora volvamos a la historia del fallecimiento de Rebí en Tzipori que allí ficou Rebí morando los últimos años cuando estaba doente falaron en Tzipori las personas de Tzipori más de Amalán Rebí Damach que nos dice que va a nos informar que Rebí falleció vamos a matarlo como forma de dizer no quería escutar el Samao Noticia no quería no quería no quería no quería no quería no no sí Barcaẩy laughter equ olmade son ab Shiftori rebí las montañas fortes están seguirando hasta Búin privileged ellos se quedaron los 2008 y vencieron las fortes y pegaron sus Topes バ United son los Mal pensando y ellos vencieron y pegaron sus Topes que se refiere a Rebí Ambrín le dama Rebí, preguntaron para qué parar, entonces falleció Rebí, Ambrín le dama Rebí para que no te damos esa más noticia que ellos no querían. Ve Karun, ahí se entendieron, rasgaron sus ropas. Ve azar, cala de Karun, le goba, me gasto el timín. O vos, la noticia de que falleció Rebí, se extendió a la ciudad de Patá, a una distancia de tres milímetros, a través de que un rasgaba y otro rasgaba de lado, y así llegaron tres kilómetros. Rebí, Ambrín le dama Rebí, Ambrín le dama Rebí. Mas se nisín, nesugoto yom, ese día contenzieron milagres. Merev Shabbat haitá, o día del fallecimiento de la vez para el Shabbat. Venitkanesú con la ayol y hazpido, se reunieron trasera para el Sped. Veashinó, timné, asara, que nishan, fizieron el Sped. Colocaron a Aaron de Eli en 18 sinagogas para hacer el Sped. Y consiguieron llevar a Aaron de Eli para el Sped, cuando fue enterrado. Betalalón, yoma, Dios Sol, esperó. Pero, asha'akole ha-be-chama, que le metió, como ha-be-chama, yoma, de que cada un se botó a su ha-casa, antes del Shabbat. Preparó, encheó un barril de agua y asindió la vela. Entonces, todo eso es milagres. Kebashishaka ha-hamah, karaha geberu. Cuando se puso Sol, ahí, o galo cantó. No, aquí no hay galo. Es como pirush den yoma, que es la persona que anuncia. Karaha geberu. Ah, puede ser, o galo, que es decir, luego amaneció, para recuperar el tiempo perdido. Quiere decir que todo el tiempo que debería ya ser noche del Shabbat, ficou día. Estábio, te lo explico así, premoshe. Este periodo es de Rav Chaym. ahora comenzaron comenzaron a sofrer porque pensaron tal vez hicimos el Shabbat ya estaba todo quien no se ficou perguisoso no esperes de vivir tenga noticia que va a ir menos o lavandero o que ves porque Eli siempre estudiaba con Rebí ese día por acaso no fue y no escutó la noticia y no participó después que va a decir que salí leí grabé la garmé un mit escutó así o que ves que perdió oportunidades subió y no moró en Tzipori 17 años, y creó al Garmeh y habló sobre el Señor, pasó, vahí Yaacob veer en Mishraim 17 años, como dice, pero asha vahichí, que Yaacob vivió en Mishraim 17 años, entonces él hablaba, vahichí y Yehuda ve Tzipori 17 años, Yehuda, porque él se llama Yehuda, rabí Yehuda, nací, vivió en Tzipori 17 años, Umin Gabehón, abatras de Shonin Chashon Shinoi, de esos 17 años, 13 años tenía dor de dente, muy fuerte, sufria mucho, como toda esa historia, la mayoría está en Shabbat, en Mabá Metziá, Dazpehe, Amar, rabí Oseba, rabí Bono, Kolo Tashoshaná, lo metachaya veer Israel, veleipi la'obara veer Israel, de esos 13 años, el sufrimiento de Rebí protegía a Israel, no murió una mujer que dio a luz en todo Israel, y ni una grávida abortó, Belama, Hash, Shinoi, y por qué ficou con esta doencia, de dor de dente, Has, Manabar, Hama, Hadigal, es una oportunidad, él y vio un becerro, Menjas, que estaba siendo elevado para Shejita, Hama, Hadigal, Menjas, vio a un Eger que estaba yendo para Shejita, que se aprobaba, ¿verdad? Ah, él estaba pasando. 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 está hablando que se saiba que es un nombre civil porque en ese momento estaba pensando en midrash de sefer teilim y ni viker y entró por eso no me levanté así pasamos en kitushin la megima dice mediante esto mina y ya está más al hecho también y de ajo me con santi beginsa canta de ese momento entregados al midim que va acompañan a la región en todo el momento porque el peligro ya que él y está pensando no es todo tiene que cuidarlo continúa contando los shihos de rebihia rebiosi jeshua 80 días para conseguir ver a rebihia no sonido que rebihia ya tiene fallecido un sofá hama después de 30 shushu el y vio verán se añade beca una comenzar a tener más más y ficos óleos más fracos de tanto que duchad rebihia ve íntima de abar rebiosi van a leer si vos se va a decir que vos era pequeño el nivel de torah y no merecía ver a rebihia tan contra vamos a ver que nerviosi jaz gardia y talega berbi ojanán una bebe o mal fallate barbi ojanana malé jamid bajil más de día en afalbe jamid tomeo samajle soñé que o sea está cayendo y un de tus alumnos está asegurando ahora que ya para no caiga amarlo de hakim y ley y vos se reconoce quién es amarle y nada jamen león hakim león si vos se me muestra él consigue identificarlo habá alcohol está me doy comer hakim rebiosi pasaron todos los alumnos en la frente de ese fallate identificó que era rebiosi tomemos que grande que le que significa ese sonido que elico sea que sustentó el mundo riz laquitsa ante el hazme otsomín le mío jiova veloch amete riz laquitsa sheshuo mazaj india trescientos seshons para ver la rebihia no sonyo y no vio y vesofa shara amistad después comenzó a sofrer riz laquitsa amar mar ma avala y borotas aquí miné por qué no consigo ver será que él estudia torah más que yo amalee falaron para él y quien faló está magribí rebez torah v'israel yoté mimecha él y espaneló torah más que vosé velo o de la de abagale y mazay india lisaía de su acasa para galut a malon preguntó rizakish velo a ben agale y el no frisa galut a amrele at abit gale emilav veu abagale milfav vosé saía de galut para aprender torah para estudiar vosé mazay lisaía abagalut para ensinar torah entonces eso es vemos que el principal mérito es de hutarabim kadamah rabuna habrá otra historia cuando falleció rabuna resga luta que era rosa cora de babel as que no aleaja trajeron para aquí que haga con el shami dizaja para él es israel hambre y a anan y abin le preguntaron dónde vamos a enterrarlo a rabuna amrin falaron le tiene de haber vigía rapa de un vídeo vamos a colocar del lado de vigía enterrarlo que él y también de elis vigía también era de babel y aquí está claro que falleció primero la vigía y después rabuna y atrás vimos que fallaron pero vigía veo el faro para vivir tan rabuna afuera y ahora no va que te rabuna falleció antes así pregunta tu esa foto mamoha el catán javier y responde que son dos rabuna ok tofará vamos a enterrarlo de lado de vigía hambre y mar va en mi hable quien puede tener el coraje de llevar a enterrarlo de la vigía quien va a entrar en la mejora de vigía amar bichagay una memoria falló ana a lille ya y blé evo entrar a enterrarlo ambrúle y lita ad bae de adge barzaba va en mi órbita mitad blachtamán boceta procurando motivo ya que vos estabeleo quiere entrar para morirla porque no va a conseguir la que ducha va a morir y vas a ficar integrado alí no sé que ficar integrado de la vigía amalón y abu me shijata verá y no es eso si quiere me amarran una corda no me espéren y si demoró en salir me pucha para afuera me arrastran para no ser enterrado al al entró no acabó la vez acá hasta la danín encontró tres personas que estaban conversando quién estaba estaba enterrado religión con sus dos filhos y una dejes que ya como te hizo pablo en varias oportunidades en todas palabras religión donde vamos a enterrar yo ya está de lado derecho yuda venir a haré jame no yuda venir a ser que todos los derechos de mí no tengo un como vos se entón no se debe ficar aquí de lado derecho lo y sí que moto harán es que ya venía haré jame no es que ya que todo es que también no te noto como el ahareja y después de los filhos yosef en israel ven od no es como que el shem shelo inia yosef a sadiq a harake moto así como yosef a sadiq filio de yaacob de israel no de show video como el un sadiq como el y esta pregunta es será que rabuna merece ser enterrado aquí talat eno y mistakla bechagay escuchó todo eso levantó su avista para olear yit amrat yit amar le farapare apiga pecha vila rosa no olia shama kale vijia rama después escutó a voz de vijia amar le rabi juda beren afil de rabuna yatib le falob a la rabi juda que estaba enterrado de su lado derecho a yehuda vosa se se meche de lugar para deshar a rabuna ser enterrado en ese lugar vila kabir a lo y mitabli rabuna no hace ito falo hallo shalom no va ocupar lugar de rabi juda amri falaron que modra kabir alab mitile que enzalati la pasca to rabuna teve un zihut en ese momento que no hace ito ser enterrado en el lugar de yehuda estamos hablando que el yit ha falecido mamemos y así asheración de el y nunca va a parar de torah lo pascal y olam como recompensa ve yatza misha agar vijia hagai cuando terminó de enterrarlo como falo antes que era velio rabia hagai tenía 80 años y como recompensa vivió más 80 años hasta 360 que recompensa de que rabia en 10 porque hayas dudou le jinam porque suspeitaron de él y premoshediz porque él y se ocupó de enterrar la rabuna ahora volvamos de asunto que ti está escrito va a comenzar ahora a hablar de la importancia de enterrar en él es israel también como contra el gemara ketubo no va a vivir en el shermi un satán y mi misa y un faltá y un burlatán yacob abinu pidió para yosef me leo de misra y me enterra y me hará tamafelá yacob col han de u ma u manque que importa yacob es sadiq que perde si va a ser enterrado en misra yim porque le pidió revir a azar amad de bari begab es como dice el babli de bari begó ten aquí un maquaza oculta algún motivo ten para hacer enterrar en israel revir a azar amad de bari begó yacindiat revir a azar amad de bari begab más o debarín begab cuál es el motivo y chakish amal y te alarg y te alarg y a shem y a arzot achayim y hizo pasok que a terra de israel se llama arzot achayim o debat ter terhiyat ametim por eso pidió que se shantar en israel para el resucitar va alo en el sot achayim y la tzu bechabrotea y el kisib bechabrotea tamanzo la tamansoba explica para su que al sot achayim terras de vida terras de vida física si es material el sur kisrín que fica a los lados y no es israel aquí más oa que el kisrín como parece en demay el sur en líbano que están del lado del mar y tienen puerto ten mercadoría y ten muita abundancia y todo barato y ten fatura y shakish entonces que arzot achayim y shumakapara ere shemetea achayim tejilal y motamashayim aterra que los primeros que van a hacer levantar en tejiat ametim son de israel después primero israel por eso responde primero voy a devolver a vos aterra aterra y saheim y netati rojibachem ahí voy a colocar la nesham ahí va a vivir ahora voy a ver una serie de moray que un preguntó para otro o siguiente preguntaron ¿cuál es la respuesta? eso que va a aplicar hablamos que un preguntó para otro y un para otro y la respuesta no entendimos cuál es Mike Donto que respondió ya que después la destrucción de Betamidash ahí fue quemada el israel se quemaron esos campos de los rechayim de Yerobah y otros y ya tuvieron su acaparah y después van a resucitar de los rechayim de los rechayim shabuah semana que se hiciste años pregunta última ¿cuál es el rechayim que moraron en Israel en esa época después de hurban ¿cómo se quedaban? ¿cómo se quedaban? ¿qué plantaban? si la tierra estaba se quemando ¿cómo vivían? después de matriot matriot hay tan isrefet la tierra era se quemada por partes no todas juntas entonces siempre tenía una parte para plantar después se quemaba otra parte y iban para otro lugar a plantar ¿cómo se quedaban?